Yo, esta es la historia de un amor que rompió otro amor y de un amor que nunca fue. Osmar Moreno, nueve años. Son nueve años y un corazón roto hasta que por fin conocí a nosotros. Todo fue loco, lo intentamos poco a poco, no hay quien pueda cambiar nada de esta forma de amar. Son nueve años y un corazón roto hasta que por fin conocí a nosotros. Todo fue loco, lo intentamos poco a poco, no hay quien pueda cambiar nada de esta forma de amar. Yo estaba en la fila desde que te conozco Tus pechos y tus piernas me volvieron loco Por esos tiempos me bateabas tosco Me mantuve venerando tu cabello rojo Tantas palabras, tantas oportunidades Cuantas declaraciones, todas esas señales No era mi tiempo y luego tu encontraste a alguien Me fui con mil personas pero no logré sacarte De mi cabeza toda llena de psicosis Cual estado de hipnosis, tus manos logran controlar Mis emociones y mis temas más slow shit Sup girl, acaso quieres bailar? Vamos toma mi mano, flotemos, nos conocemos Y creo que todo el tiempo que tengo es parte de este proceso Quiero tus besos y veo que al parecer tus deseos He combinado en mis huesos destapando mi trofeo No hay sentimiento que describa tantos años Escondiendo nuestro ritmo por temor a los decesos Vernos de pronto y parecer simples extraños O decir que no te hablo o que dejamos de vernos Nah, no tiene que pasar Estoy bien decidido a que te quiero de verdad Vamos a caminar sin un rumbo en especial Tú ponte mis audífonos, está sonando black flag Fuck that Que se jodan todos ellos, es la historia más interesante Como pa' que hablen los medios Y que pase lo que tenga que pasar Solo quiero disfrutarte y degustar la inmensidad Estoy donde siempre quise estar Contándote mis locuras y lo que me hace enojar Más que amigos de hace tiempo, deja que te lo presuma Fiel amante de tu ser que se fusiona con la luna Nueve años y un corazón roto Hasta que por fin conocen nosotros Todo fue loco, lo intentamos poco a poco No hay quien pueda cambiar nada de esta forma de amar Son nueve años y un corazón roto Hasta que por fin conocen nosotros Todo fue loco, lo intentamos poco a poco No hay quien pueda cambiar nada de esta forma de amar No hay quien pueda cambiar nada de esta forma de amar No hay quien pueda cambiar nada de esta forma de amar No hay quien pueda cambiar nada de esta forma de amar Gracias por ver el video.